Venga, venga Ahí está señores Octavio Aquí está Vega Venga Vega Carro guía, carro prensa Listo, un saludo aquí desde San Pedro Estamos ya a punto de iniciar El chequeo de 5 kilómetros Por Jalisco nos acompaña Octavio Martínez Venga, venga Octavio Y pues Ya carro listo La torreta lista Venga Jonathan Ahorita la temperatura son 23 grados 23 grados Cintas doble nudo chicos Reseteamos cronómetros, GPS El chequeo va a ser por asfalto Van a checar por asfalto No por terracería Ahí al fondo se ve la terracería Pero por ahí no van a correr Van a correr por asfalto Ahí está Vega Ahí está Octavio Haciendo sus últimos chequeos Octavio Antes de iniciar ¿Qué zapatillas traes Octavio? Son los Nike Son Sprint Ok Originario de Jalisco Originario de Jalisco Ahí está ¿Qué edad tienes Octavio? 19 años ¿Quién te entrena? ¿Y a qué club representas? Néstor Alejandro Santana Marín Ok Y soy del Club Santana Club Santana ¿Quieres mandarles saludos a alguien en especial? Allá en Guadalajara, en Jalisco Amigo papá Me está viendo mis hermanos Así es ¿Cómo te sientes acá en Tijuana? ¿Más ligero? Más ligero, a gusto ¿Sí? Esperemos Mejorar mi marca personal Y dar un buen resultado Y dejar mi marca aquí en Tijuana Ahí está Para las próximas carreras que vienen Ahí está Señores Octavio Martínez Jonathan ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué te pareció la ruta? Excelente ¿Ya la vieron? ¿Ya la visualizaron? Sí ¿Está Vega? ¿Qué te pareció la ruta? Muy bien Está buena Se presta Se presta ¿Tiene poquito de todo? Tiene poquito de todo ¿Onduladita? ¿Unduladita? ¿Franos? Ahí conté una, dos Dos subiditas Dos subidas ¿Hay planicia? Planicia, sí Ajá ¿Es una ruta onduladita? Va a estar buena Ahí está Va a estar buena Así que pues bueno Tú diles que pongan el café Tú diles el cafecito Pongan el cafecito Y sacan el panecito Porque empieza la carnicería Así es ¿Cada quien va a agarrar su ritmo O va a haber liebres? ¿Cada quien su ritmo? ¿Cada quien su ritmo? Ya pactaron Ya pactaron Ya pactaron Aquí está Un saludo a Víctor Santana Marín Un saludo pues a toda la gente De los Santana Team Santana Muñeco, Víctor Son como ocho hermanos Este y hermanas Saludos Saludos a todo Guadalajara Jalisco A toda la comunidad atlética Que está ahorita enchufada Pues viendo este chequeo Por medio de la página de Flecha News TJ Este la ruta ya la Ya la medimos Ya la Ya la fueron a ver los muchachos Ya la visualizaron Ya saben donde están Las dos subiditas Donde está la planicia Y donde está el kilómetro Donde está un poquito Con bajadita Entonces ellos ya Ellos ya la visualizaron Últimos estiramientos Habrá que abrir compás Y pues por el clima No se pueden quejar Está a 23 22, 23 grados Celsius Hay buen clima Si viene un troque Nos vamos a esperar Ya que pase Así que estirando Pueden si quieres Meterse acá adentro De este lado Es que aquí donde estamos En San Pedro Cuidado Mito Este Pasan los Los troques de arena Aquí venden arena Entonces Está muy padre la ruta Esta ruta antes Era Donde van a correr ahorita Era terracería Aquí están los rancheros Los ejidatarios Ahí al fondo Bueno pues Mito ¿Cómo ves a este Martínez? ¿Cómo lo ves? Ligerito Ahí está En las redes sociales ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos? Octavio Martínez Octavio Martínez Te veo muy delgado Un físico delgado Pero fibroso ¿Cuántos kilos pesas? Peso 52 kilos 52 kilos No pues traes el peso elite Así es Peso 52 kilos Ok Pesas 52 kilos Entonces bajaste Ok Ahí está Vamos a esperar Que pase ese camión Que viene Y ya arrancamos GPS Ya traes el GPS listos Ahí está Jonathan Cárdenas Armando Vega Hernández Por Runin Academia Y por Tim Santana Octavio Están los últimos detalles Vamos a esperar un minuto más Un minuto Un minuto Venga Diles que pongan el cafecito Venga Pongan el cafecito Sáquen el panecito Porque va a ser una carnicería Ahora sí Así es Vamos a ver este Vamos a ver Cómo andan estos muchachos Este La foto del recuerdo Mitoy La foto del recuerdo Se ponen ahí los tres Antes de iniciar Y Tenemos ahorita A más de 200 personas Enchupadas Los números están subiendo Estamos en vivo Tráigase la moto Colaga Tráigase la moto En 15 minutos Se acaba el show Llegan en 15 minutos Ahí está ¿Y se van a venir? ¿Sí? ¿Se van a animar? ¿Sí? Al parecer Están preparando una motita Le están echando aire Bueno, ahí está la foto De el recuerdo Estamos Bueno, sí La va a subir aquí Ánimo, ánimo La foto del recuerdo Estamos aquí en vivo Pues ahí están Estamos tan listos Vega Jonathan Y Octavio Martínez Team Santana Y Runin Academia Pues ya Somos como primos hermanos No hay rivalidad Somos como primos hermanos Así es La rivalidad Que queda en otro lado Así es Lo que vamos a apreciar Es el jaloncito El jalon Así es Bueno Me subo al carro guía Me subo al carro prensa Chófer Cambio ¿Me bajas el vidrio de atrás también? Por favor Ok, esperen a que les dé la salida Ok Recuerden Quedarse en ese carril No se pueden meter al otro Lo más que puedas Ya que pasa Háganse Vamos a esperar A que pase ese carro Para irnos ya libres Al parecer Se va a animar la moto Al parecer El de la moto Se va a animar O bicicleta Tráete la bici ¿Sí? Ok Eh Carro guía Cárguese al otro carril Carro guía Va a ser tomas laterales El de blanco Se ve flaco Mándamelo Que se cheque Que corra Se ve morro Métete mijo Cinco kilómetros Corredores En sus marcas Listos Fuera Venga, venga Checa parciales Y pues vamos a ir Pues ahora sí que Capoteando un poquito Los carros Y cuidándolos a la vez Venga Jonathan Pégese Jálese con el Vega Hoy es el momento No hay que pensarla No hay mañana Esos son los momentos Que deben de aprovechar Venga Vega Hay que aprovechar el jaloncito Con Octavio Martínez Salió fuerte Lo veo bien Es Octavio Martínez Del Team Santana Él viene de Jalisco De Guadalajara Más lento Carro guía Y pues Lo que se ve No se pregunta Trae un físico Delgado Pero fibroso Pongan el cafecito Y saquen el panecito Porque Aquí los chavos Están checando Un 5K En San Pedro Ruta San Pedro Ruta que descubrió El Chilango Gómez Gracias Chilango Y vienen por asfalto Cabe mencionar Allá atrás Jonathan Y aquí enfrente Es Octavio Martínez Del Team Santana Un saludo Pues a todos Los corredores Allá de De Jalisco Como Y Michoacán Un poquito más a la orilla Para hacer tomas laterales Saludos a la Colmena A Caruca A Torres Germán Torres A todas Las familias Santana Marín Alfonso Cadenas El Poncho Pero aquí señores Viene tirando fuerte El Calientito Así lo podan El Calientito Octavio El Calientito Martínez El Calientito Venga 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 Jonathan Va a ritmo De 2.50 Ahorita Lo que marca aquí El Garmin 2.20 De Flecha News TJ Este Pues va a ritmo Va a rozar El 15 flat Va a rozar El 15 flat Si lo rompe Si lo rompe Si rompe Los 15 minutos No me extrañaría Ya que sus niveles De hemoglobina Pues vienen hasta arriba Hasta el 100 Ya que trae altura Él se entrena En Guadalajara Alrededor de 1.600 metros Ahora si Para que vean la cadencia La zancada que lleva Pues básicamente va de puntas El Calientito Martínez En las redes sociales Lo encuentran como Octavio Martínez Pues lleva un ritmazo Aquí mi GPS Me sigue indicando Que lleva Un ritmo De 2.50 Y ahorita Les voy a dar el parcial De la milla Hoy puse mi Garmin Hoy puse mi Garmin En millas Tiempo corrido 3.30 Ya pasó el primer kilómetro Lo pasó en menos De 3 minutos Estamos estrenando Esta ruta señores Ya que la acaban De pavimentar Es asfalto nuevo Y se presta Se presta Para tirar fuerte Ya que Hay muy buena pisada Es un buen asfalto Y aquí es una toma Posterior De Octavio El Calientito El Calientito Martínez Team Santana Bueno pues Para los que están enchufando Ya no pongan el cafecito Ya no hay tiempo Nos acercamos A la primera milla Sigue el ritmo De 2.55 Sigue abajo De 3 Nos acercamos A La Primera Milla Venga Venga 4.28 4.28 4.28 Señores Va Abajo De 15 Pero Viene Lo más difícil Vienen Dos Jorobas Vienen Dos Dos Cuestitas Puede Que baje De 15 Lo veo Bien Se está Hiciendo Historia Señores Aquí En Tijuana Repito Pasó La primera Milla En 4.28 Pero Aquí vienen Dos Pequeñas Subiditas Es una ruta Ondulada Vega A unos 100 metros Atrás Y 20 metros Atrás De Vega Viene Viene Jonathan Cárdenas Venga Venga Suéltese Suéltese Buena técnica Buen braseo El consejo Que les doy A mis chavos Es Si vas a ver El GPS Nomás velo Cuando pite Cuando pite Que serían Cuatro veces Y la última Pues ya lo paras En la quinta Acuérdense que Eso fue lo que Le costó a Bekele En el maratón De Berlín Por ir Viendo tanto El reloj Al final Bekele Se le fueron Esos dos segundos 2.52 Kilómetro Dos Repito 2.52 Bueno Mi toy puede que Baje de 15 Va tirando kilómetros Abajo de 3 Pero ahí viene Ahorita lo más difícil Ruta San Pedro Excelente cadencia Excelente técnica Lo veo bien Y pues va aventando Toda la carne Al asador Y ahorita Pues lo que lo avala Es su entrenamiento Que ha hecho Con su entrenador Víctor Santana Marín Hermano del muñeco Allá en Jalisco Hace más Carroguilla Más pato izquierda Más laterales Y Pues la altura La altura que trae Estos son los nuevos proyectos Señores Que hay que apoyar Son las nuevas generaciones Es un chavo De 19 años Octavio El Calientito Martínez Cuenta con tan solo 19 años Entonces Pues si Puede Viene carro Ahora si Ponte atrás de él Si él lo Si él lo puede hacer Pues también Otros chavos Que nos están viendo ahorita Ustedes también pueden Este Siempre se dice En esto del running No hay edades Pero Entre más joven Empieces Pues mucho mejor Bueno pues Más de cerca No te lo puedo llevar Nótese Que panorama Ahí atrás Que chulada de ruta Repito La temperatura En estos momentos 23 grados celsius Se presta Se presta Para tirar fuerte hoy Y Lo viene haciendo Octavio En el carril Nos quedamos en ese carril Aquí no hay necesidad De tomar tangentes Porque La ruta ya la medimos Por donde él va Ya medimos la ruta Él también trae un gps Y le van Marcando los parciales Increíble A los dos nos marcó Muy similar Pero el de él Va a ser más preciso Porque yo Yo estaba un poquito Enfrente de él Cuando empecé a transmitir Pero lo que si es preciso Es que Aquí traigo el tiempo Primer kilómetro Lo tiró en 250 Luego 255 Ahorita ya Como viene la subida Viene a 310 Ahorita viene a 310 Viene el carro Vamos por otro lado Viene a ritmo De 310 Venga Octavio Jálese 315 315 Todavía trae un colchón Como de 15 a 20 segundos Abajo de 15 flat Podemos oír su respiración Controlada Y pues aventando Toda la carne Al asado Vamos a hacer un enfoque A las piernas Para que vean La zancada Para que vean Que va pisando Así se corre señores Este es un corredor Que pues básicamente Viene de puntas Así estilo Bekele No talonea No talonea En un 5K Pues la verdad Este No te conviene talonear Tienes que ir así De puntas Como lo viene haciendo El calientito Martínez Venga venga Concéntrese Concéntrese Nos acercamos A la milla 2 Ahorita el ritmo Lo trae en 310 Lo trae en 310 Bien 307 Me marca Que el kilómetro 3 Lo pasó En aproximadamente 307 Entonces sacan cálculos Sigue a ritmo De abajo de 15 Sigue abajo de 15 El 5000 Ahorita Aquí viene otra pequeña subida Ligerita Pero de esas cuestas Cortitas Que como cuestan Especialmente ya Cuando vienes a tope Corrige el brazo izquierdo El braseo No cambies el braseo Trae un buen braseo Estos son los segundos Que ahí le vas a ganar A la ruta Con el braseo Y la técnica Ahora sí Y pues Hay una disculpa Víctor Si vengo Cocheando aquí A tu pupilo Pero Pues como entrenador Hay que ver Hay que ver Los cerrositos Venía ya Chicoteando mucho Las manos Hacia los lados Pero ya corrigió Ya corrigió Si nos vamos Atrás de él otra vez Vega A 150 metros Vega También puede salir Con una buena marca Y ya pasamos La milla 2 Pasó La milla 2 Alrededor de 9 9.25 9.25 9.30 La milla 2 Va Va muy Muy bien Ahorita ya El ritmo Lo lleva En 3.15 3.15 Pero le ganó En los dos primeros kilómetros La adrenalina Ahí ganó Unos segunditos Abajo de 3 Entonces Como les dije Desde un principio Va a rozar Los 15 flat Como puede correr Un 15 bajitos O un 14 altos Porque aquí la ruta No les voy a mentir Aquí ya se pone Ondulada Ahí viene Otra jorobita Aquí va a atacar Tienes que atacar Esta es la última subida Aquí Atácale Ataca esta subida Para que Le ganemos Segundos A la ruta Octavio Venga Viene bien También allá Con Jonathan Tiempo corrido 10.45 Ya estamos En la parte final Ya no pongan El cafecito Ya no saquen El panecito Ya no hay tiempo Venga Venga Hay una ligera Corriente de aire A favor de él Cuando comenzamos Pero ahorita Cambió la corriente Ahorita le trae Un poquito el aire De frente Están constantemente Aquí cambiando Las corrientes De aire Ya que estamos A un costado Del Cerro Bola A un costado Del Cerro Bola De Valle Las Palmas Bueno pues Como lo ven La gente que está Enchufada Como ves este Nuevo talento De Víctor Santana Marín Se llama Octavio Lo apodan El calientito Y pues acá en Tijuana Está calientito Ahorita Venga Mi GPS me marca Que viene a ritmo De 3.10 Acuérdate del braseo No pierdas el braseo No pierdas la postura Es lo que te va a sacar A flote Ahorita al final Viene a tope Viene ahora si que Pues Va doliendo Va doliendo Cuando corres Cuando corres Parciales De De mil metros A 3 por minuto O abajo Va a doler Señores Va a doler Esto Esto no es una ensaladita light Esto Esto no es nadadita Esto no es futbolito Esto no es natación Esto no es triatlón Esto Esto es running 3.15 Último kilómetro Último kilómetro Repito El kilómetro 4 Lo pasó En 11.55 Aproximadamente 11.55 El kilómetro 4 Saca tus cálculos ¿Cuánto crees que tire? Si pasó en 11.55 El kilómetro 4 Venga Venga Va bien Va excelente Todavía Último kilómetro Pues aquí sí Hay que irse con todo Ahora sí que como Dice su apodo Calientito Hot Hot En inglés sería Octavio The Little Hot Martínez Ahí está Venga Venga Aquí le va a ayudar La sombra Que en la arboleda esta Le va a ayudar un poco La sombra Y aquí pues ya viene Tipo plano Y una ligerita Subida Así que Pues nos estrenamos Aquí en ruta San Pedro Estamos corriendo De sur a norte Entonces en algunas Partes del trayecto El aire Lo traía a favor Aquí ya las corrientes Cambian de aire Ya unas vienen de frente Y otras por atrás En la espalda Vamos a hacerles Una toma frontal Mitoy Una toma frontal Aquí mero Pues para que vean El panorama Allá atrás Aquí Aquí va a tomar Como un descanso Por la sombra Pero tiene que aprovechar Ahí está La última joroba Atácala ya con todo 2.80 En mi Garmin Está cerca Y aquí se ven los conos Que pusimos hace rato Venga Venga Vamos Vamos Jálate Jálate Venga Venga Evinta los brazos Y enfrente Vamos Váyase con todo Tiempo corrido 14.7 Y aquí veo los conos Lánzate Octavio Con todo Para los que están entrando La transmisión Es Octavio El Calientito Martínez Del Team Santana De Jalisco Está aquí unos días En Tijuana Y pues Me dijo Flecha Búscame una buena ruta Quiero tirar fuerte Le dije Claro que sí Tengo varias opciones Y lo traje a San Pedro Ruta San Pedro Venga Venga Ya ni cheques Es parciales Lo que va a salir Va a salir Ya lánzate con todo 14.40 Híjole Está bien cerca Va a estar cerca De bajar los 15 14.47 Jale Jalese Va a salir con marca personal Bueno Las indicaciones Que ahí tiene que parar Su GPS En cuanto le pite En cuanto le pite Jala Jala Donde le pite Y lo paras Pero paras en el cono 15.6 15.7 15.8 Excelente Ahora si nos abrigamos Todo Bien Bien Tiempo Ahí viene Vega Ahí viene Jonathan Si quieres Regresate Lo que puedas transmitir En tu otra cámara Bien Bien Aproximadamente Entre 15.6 15.8 Porque yo Yo estaba un poquito Enfrente Y no se cuanto Te marcaría el tuyo 15.9 Y en tu GPS Ahorita vemos Ah Entonces aquí lo paré Ah ok Entonces si te dio exacta Ahí está La ruta ya estábamos Bien medidas Este Ponte ya en la sombrita Allá Allá abajo del árbol Acá Vente Vente a la sombra Sales con marca personal Octavio Si Bueno a quien le dedicas Este tempo Este chequeo Con marca personal A quien se lo dedicas A mis padres A mis hermanas Ahí está Y a la niña que me gusta Que se siente correr A cada nivel del mar Chulada eh Si No me sentí tan bien Como ahora Si pues ayer Ayer cuantos miles hiciste 10 10.000 Si no hubiera hecho Los 10.000 Ayer de entrenamiento Te lo juro Que hubieras bajado De 15 Lo que pasa Que traes un poquito De carga Por los 10.000 De ayer Ayer hizo 10.000 En 3.08 Aproximadamente Ahí está Bueno Descansa Ahorita Vamos a A ver como viene Ahí viene Vega Es Vega Y Jonathan El crono marca 16.40 En estos momentos Cierra Vega Cierra Vamos a abrir pantalla Vamos a abrir Todo el zoom Y atrasito De Vega Viene Jonathan Grítales Octavio Grítales Grítales Vega Dile que cierre Cierra Vega Cierra Venga 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 Cierra Vega Tiempo Tiempo Hasta el cono Hasta el cono Eso Venga Venga 17.35 En el mío Ahorita nos va a decir ¿Cómo están? Ya movió Ahí está Bueno Aquí 17.35 Tiempo Tiempo Aquí en esta ruta Está lo felicito Octavio Vega Y Octavio Por primera vez Ya son compas Aquí Y pues ya Venga Yono Ya quedaron que también Vega Y nosotros vamos a ir un día Para Jalisco A checarnos ahí en el OVNI Life Sí Ahí está Es Jonathan Grítale Grítale Venga Yono La parte final Y aquí es donde se siente Pues más feo El último kilómetro Venga 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 Cierra Cierra Dile que cierre Venga Dile que cierre Venga Jonathan Cierra 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 18.40 Ahí está 18.40 Jonathan Cárdenas Excelente Ahora sí El carro guía Carro prensa Flecha News TJ Ahí está Ahora sí Tiempos oficialmente 15 Va a checar ahí Va a checar su GPS Este A ti te di ¿Qué tiempo te di a ti? 17.35 17.35 Se me movió el parcial Se te movió el parcial 17.35 15.07 15.07 15.07 Ya en el garme 15.07 Oficial Bueno un aplauso A los muchachos Se la rifaron Ese es un fuerte aplauso Y la foto El recuerdo Aquí los tres Pues para que vean Que chulada Ver nada más la arboleda Esta felicita Octavio A Jonathan Vega También lo felicita Y pues gracias a todos Pues ya ni miré Pero tómale Captura Germán Tómale captura Creo que miré Más de 400 enchufados Ahorita hay 437 Este Pues aquí estamos Con Octavio El Calientito Jonathan Cárdenas Y El Vega Armando Vega Hernández Saludos para todo Guadalajara Así es Para todo el equipo Ochoacán Pónganse ahí con El De harta Ajá Ponte De todos lados Que nos acompañan En el equipo En la yaquita Un saludo desde Tijuana Así es Bueno pues antes de terminar La transmisión Les voy a hacer Unas pequeñas preguntitas Este ¿Con qué te quedas De esta ruta de San Pedro? ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención? ¿Con qué momento Te quedas? La ruta Que a pesar de que nosotros La veíamos Pareja Con bajada Sí Tenía mucha subida Que después del kilómetro 3 ¿Cómo? Se te subió el parcial A 315 A 315 Del 3 al 4 En la subida Sentía forzado Porque aquí ya estamos En el valle Ok Empezamos en San Pedro Rapidito Danos tus parciales Ahí en el GPS A la audiencia Esto es para que los muchachos Que nos están viendo Y la gente Entrenadores Sepan que hay que Hay que conocer los parciales Donde se te suben Donde se te bajan Porque todo tiene que ver Con el terreno La ondulación Y el aire El aire es un factor También muy importante Si traes el aire En todo el trayecto De frente Pues te va a frenar Si lo traes a la espalda Pues te va a llevar Ahora si Kilómetro 1 245 245 252 252 305 305 315 315 Y 38 Y 38 Híjole O sea que Estabas Subiste cerca De bajar los 15 De bajar los 15 Si lo que pasa Que los últimos Dos están pesaditos Ok Pues felicidades 15 0 15 07 Por cuantos segundos Mejoraste tu marca personal De la 15.50 15.50 En la altura Entonces 43 segundos Cuantos 43 Es lo que siempre les he dicho Jonathan Vega De la altura En un 5K Es entre 40 50 Y ojo Algunos hasta un minuto Yo cuando corría En Denver En Denver Este 15.13 15.10 A nivel de mar Yo corría 14.10 Para mi el ajuste Era un minuto Porque yo nací A nivel del mar Él nació en la altura Entonces El ajuste es un poquito más Para los de nivel del mar Pero si anda entre 40 A 50 segundos Ahora si Vega Dinos un poquito De la ruta Vega Estuvo muy buena Como dice el compañero Si hubo duraciones La que veíamos fácil La que veía fácil ¿Miraste algún parcial De tu reloj? Si mira Los primeros cuatro De hecho es que Compártelos Que más o menos Que tiempo se acuerda El primer kilómetro Pasé a 301 301 Y de ahí el segundo Se me elevó a 328 El tercero a 342 El cuarto a 335 Y ya el quinto lo perdí Cuenta que atrás Octavio para que Pero creo que el quinto Ya el último Fue el más El más rápido Por el cierre Pero si Se me perdió Ok Entonces el más rápido 301 301 Ahora tu tiempo De hoy Comparación con las que has hecho En Real del Mar Y en Baja Céter ¿Cómo quedan? Que Te subí Te subí Pero sentí la ruta Un poquito más pesada Un poquito más pesada Así es ¿Para ti Que ruta sigue siendo La más rápida? Ahí ¿Cuánto tienes? 1659 1659 Ok Es donde Gaeta tiene 1659 Así es Jonathan Rapidito Dinos aquí a las cámaras ¿Cómo sentiste la ruta? La sentí pesada Más que nada Me afectó mucho El clima El calor El calor Después del 13 se sintió Algún parcial Los más rápidos ¿Cuál fueron? Tuyos El primero 315 315 Ok Este Pues estamos acá Ahora sí que en el lado Este de Tijuana Aquí Este pues ya básicamente Empieza el valle Valle de las palmas Este la La universidad UABC Para las palmas Pues ya quedó allá atrás A mi costado De aquel lado Hacia el este Está lo que es Cerro Azul Cerro Azul Que también Hemos también En el pasado Hemos tenido muy buenos chequeos Entonces este pues Los felicito chicos Así Felicidades Felicidades Y la verdad Este se la rifaron Y pues ahorita Los espera Un patrocinio Nada más y menos Que del Chilango Gómez Que nos está esperando Ya que pues este Nos va a invitar A los muchachos Los vamos a invitar A que ahora sí que A que recuperen energías Y para que Octavio Conozca los tacos De carne asada Que acá en el norte Los mejores tacos De carne asada Están acá en Tijuana En Baja California Yo soy coach Héctor Fletch Hernández Al rato veo sus comentarios Gracias por los que se enchufaron Gracias por sus comentarios Y la verdad Este pues me quedo Con un buen sabor de boca Corrió muy bien Él como lo mencioné Ayer hizo 10 miles Y aún así pudo hacer 15-06 No tengo la menor duda Que este joven Muy pronto va a bajar De los 15 minutos Este Vega también Ya pues él ya anda Rosando los 16 altos Y Jonathan anda Rosando los 17 intermedios Entonces son Pues son tres chicos Que ahí van Este Vega con 22 años de edad Jonathan con 17 Y 19 Octavio Pues son las nuevas camadas Señores Hay que apoyarlos Hay que mandarles Buenas vibras Y pues ahora sí Si apenas vas entrando En la transmisión Pues pon el cafecito Y saca el panecito Para que Vuelvas a ver la transmisión Con calma A gusto Desde tu casita Y pues saludos a todos Hop 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 Así voy a tener aquí La transmisión Y la foto del recuerdo Ponle el cerro bola Así para que se vea Allá está Aquí Ándale Ahí atrás es el cerro bola Donde ven las antenas Felicidades Felicidades Chicos Felicidades Felicidades Gracias.